Hola chicos, bienvenidos a Partner Life, estamos aquí de rodaje con Tiparraco. Tiparraco, ¿a quién interpretas hoy? Estoy estudiándome el guión, no interpreto a nadie, pero me lo estoy estudiando. ¿Cómo que no? Pon la voz de Batman, que estabas haciendo hace un momento. ¿Cómo? No soy super, soy Batman. Bueno, pero la estrella realmente de este sketch es... ¡Spiderman! Que está ahí dándolo todo, intentando aprender a escalar. Espera, 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 hazlo en el suelo. Ponte en el suelo a escalar. Así parece que estés escalando. ¿No? ¿En serio? ¿Sabes lo que ha pasado? ¿Sabes lo que ha pasado? Que esta mañana me levanto y de repente no tenía superpoderes. Hostia, te debes de haber picado uno de los bichos esos que hay en casa, que no hacen nada. No pueden hacer nada. No hacen nada las personas normales, pero los superhéroes igual son bichos de Kriptonita. Porque todos sabéis que Spiderman es alérgico a la Kriptonita. ¡Mira! Ahora me he quedado pegado. Me he quedado pegado. Me he quedado pegado ahora del todo. ¡Joder la cara! ¿Pero ya puedo pegado? ¿Es normal o qué? ¿Qué pasa?